Hola colegas seguidores de mi canal, en este video nada más les voy a decir como se accesa al modo de diagnóstico, test mode, este tipo de lavadoras, no encontré yo el video y creo que a algunos les va a servir, espero que si, déjenla enfoco bien para que vean, que tenga las similitudes con la que van a tratar de accesar, de diagnosticar, pues en estas es tan fácil como, no había mirado yo algo parecido, la mayoría tienen acá el acceso al test mode, pero en este es así, se prende aquí y se aprieta rápido esos dos, y si entró, déjenme ver, no, no entró, es power, chime y suck al mismo tiempo, así, ahí está, y así debe de indicar, entonces es aquí y rápido chime y suck, que en español dice aquí que se traduce remojo y aviso sonoro, este es remojo, suck, y este es aviso sonoro, hacia la alarma, así es como la deben de haber traducido en los países, en lugares donde no llega el lavador así con los títulos en inglés, ya que una vez que están allí, les voy a decir, para ir paso a paso, el uno dice no es nada, no es nada aquí, dice que el dos, dice el uno muestra nada más la versión del programa, verdad, dice la segunda vez va a encender la válvula del detergente, verdad, la tercera vez que le aprieten, o sea allí, la vez que aprieten, va a prender la válvula del detergente, con lejía, o sea, con cloro, verdad, en algunos lugares le dicen lejía y otros le dicen cloro blanqueador, la siguiente vez es la válvula de entrada para el agua que disuelve el suavizante, el suavitel le decimos en México, verdad, suavitel es una marca, pero así creemos que siempre se le llama suavizante, la siguiente vez dice que es agua fría para el dispensador, y la siguiente es la que comprueba que está funcionando el calentón del agua, verdad, la resistencia que calienta el agua, en inglés se le llama water heater, si tiene ese modelo va a calentar el agua, hay algunas que no lo traen, cuidado con eso, y esa es la comprobación de la fuerza del agua, verdad, en realidad se va a mover un poco, verdad, y va sacando agua, la siguiente me parece que va a quitar la tina para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, la siguiente vez va a centrifugar otra vez, parece que con más velocidad, no sé si indican las revoluciones, hace ratito me pareció ver algo así como 700, la primera vez creo que es 420, la segunda creo que es 700, nada más eso, no lo indica aquí, no lo indica, nada más dice high rpms, verdad, la salta velocidad es esto, y ahorita va a comenzar a dar bien, o miren ahora, marcó 438, debe ser esa la velocidad, no estoy tan seguro, verdad, porque, pues yo sé que la Samsung, la que menos da es a 780, y las que más van a dar es a 1400, no creo que sea esa la máxima velocidad, ahí se detuvo, vuelve otra vez a dar, pero sigue indicando lo mismo, y hace ratito me pareció ver algo así como 7 o 720, bueno, eso es nada más verdad, independientemente que dé despacio recio, ese se supone que es más rápido que la otra, y el último, T8, ok, no, ese creo que ese es el que va a dar rápido, me dice que ahí va a dar rápido, o va a quitar, ojo, está un poco diferente lo que dice el manual, que lo que está haciendo la lavadora en sí, dice que el T8 es, es centrifugado rápido, y no, si se fijan está lavando, abusados con eso, nada más eso les quería mostrar, y los dejo porque ya llegó el jefe, miren, y puede haber pedo, nada más de creer, él sabe que hago videos así cortitos, eso es todo, y el último, ya para finalizar, dice que la desactiva, que no es nada, en el último, y parece que está haciendo algo, por lo menos está drenando antes de terminar, entonces, la verdad, los de estos manuales no todos están para la versión que uno mira, pero igual le da, yo creo que les va a servir, todo muchachos, les pido, nos vemos en el siguiente video, quizás haga un video cortito, pero allá en la casa de cómo, de qué significan los códigos, por si alguien necesita saberlo, el diagrama, rápido lo voy a poner, por si lo ocupan, eso ya es extra, para los que se quedan hasta el final, en caso de que lo ocupen, enfoca un poquito, fue mi teléfono, ya hayan de disculpar, pero, ahí se los dejo por si les sirve de algo, y lo voy a hacer el video de los códigos, son muy poquitos, pero también de algo han de servir, que Dios los bendiga muchachos, nos vemos, vamos, y vamos, Gracias.